Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Estamos muy contentos informándole al pueblo siempre la labor de la Lotería del Táchira. En 33 meses de gestión fuerte firma indetenible, la Lotería del Táchira ha invertido en salud, sobre todo en vida y felicidad para todo el pueblo del Táchira y de toda Venezuela, 252 millones 84 mil bolívares para cambiar la vida de más de 10 mil familias en todo el Táchira y en toda Venezuela. Y además hemos desplegado en estos 33 meses 353 caravanas de vida y felicidad hasta el momento para atender hasta este momento a 191 mil 954 personas. Es un monto récord que estamos dando a través de la Lotería del Táchira. Y continuamos todos los días superando este monto de inversión social, que cada vez que este monto de inversión social se supera es más vida y más felicidad para todo el pueblo del Táchira. La invitación para todas las personas que nos ven, que tienen una necesidad y no la pueden cubrir con medios propios, es que se dirijan hasta la Lotería del Táchira, la sede de la Lotería del Táchira en la Avenida Libertador de San Cristóbal, en el Estado Táchira, o que se comuniquen con nosotros para así poder atenderles, porque aquí está la fuerte, firme e indetenible Lotería del Táchira, dando vida y felicidad para ti todos los días. Él nació con problemas de hipoacusia. La cirugía era muy costosa y no teníamos el muro. A mediados del mes de febrero me salió un tumor. Cuando nos enteramos decidimos preguntar cuál era el procedimiento para que él escuchara. La parte monetaria pues no la había, que era lo importante para poderlo operar a él. Llevé los requisitos que me pidieron allá, los cuales me los recibieron y me dieron la respuesta a los ocho días. Buscamos, llevamos los informes médicos del niño y sí, nos atendieron bien. Al poco tiempo tuvimos buena respuesta, nos llamaron, nos dio una alegría. Sentía como si me hubiesen quitado una piedra de encima. He recuperado mi capacidad de trabajo y he recuperado mi energía y toda mi vida cambió en un 100%. Estamos muy agradecidas porque gracias a la Lotería del Táchira hemos logrado ya la operación del niño, ya que Gracia está escuchando. Él va a tener una vida saludable. Con todo lo que nos ha pasado, muchas gracias. Si la Lotería del Táchira cambió mi vida, puede cambiarla de cualquiera. Digo con todo sentimiento y veracidad que la Lotería del Táchira da ayuda a toda Venezuela. La Lotería del Táchira cambia vida. La Lotería del Táchira es vida y felicidad. La Lotería del Táchira es vida y felicidad. Hemos beneficiado con este monto a más de 10.000 familias en todo el estado Táchira y en todo el país. En un recorrido maravilloso porque nosotros entendemos en la Lotería del Táchira que cada aporte que damos a estas personas, a estos ciudadanos, a todo el pueblo, es un aporte que estamos haciendo a toda la familia, a todo el entorno, a toda la comunidad. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!